Negro La gaita sigue hermosa con voz y flecha pa'lante Cuando los pueblos vibrantes alegan el corazón Y la gente se fija como el negro Y empona a su canto A esto son cargante y brazo Poderoso, dale duro compañero Y contento con el tozo sudoroso Al lindo algo pesabroso que brota de su campo Y la gente se fija como el negro Y empona a su canto A esto son cargante y brazo Poderoso, dale duro compañero Y contento con el tozo sudoroso Al lindo algo pesabroso que brota de su tambor Hijo de Doña Tambora Su padre es el burro y su padrino el sol Su madrina la luna El puente su cuna Y el zule a su corazón Hijo de Doña Tambora Su padre es el burro y su padrino el sol Su madrina la luna El puente su cuna Y el zule a su corazón La gaita sube a la hermosa con voz y pecha pa'lante Cuando los huevos vibrantes alegan el corazón Como el negro y el zule a su canto Llevo guardado en mi pecho toda mi alegría, toda mi pasión Cuando este negro canta se llena su alma de musa y canción La gaita sube a la hermosa con voz y quecha pa'lante Cuando los huevos vibrantes alegan el corazón Y la gente se fija Como el negro y el zule a su canto Con garganta y brazo Poderoso, tan es duro compañero Incontento, con el tozo sudoroso Arriba el golpe sabroso que brota de su tambor Y la gente se fija Como el negro y el zule a su canto Con todo el corazón Poderoso, tan es duro compañero Incontento, con el tozo sudoroso Arriba el golpe sabroso que brota de su tambor